¿Te has preguntado si tus piernas tienen la fuerza que deberían? Existe un test de 30 segundos que puede darte la respuesta. Se llama el test de la silla y detecta señales tempranas de sarcopenia. Es esa pérdida de músculo que afecta a una de cada tres personas, sobre todo después de los 60 años. ¿Qué es esto de la sarcopenia? Pues no es simplemente tener menos músculo o menos fuerza muscular. Es también la puerta de entrada a las caídas, a depender de otros o a la fragilidad. Y aquí está el problema, que detectarla a tiempo es como revisar los frenos de un coche, que muchas personas no lo hacen hasta que fallan. Por eso quiero que veas este vídeo completo antes de hacer el test, para que tengas la información correcta antes de hacerlo. Primero te voy a enseñar la técnica tal como se tiene que hacer, la técnica correcta. En segundo lugar, cómo interpretar el resultado. Y después qué hacer según lo que descubras. Al final vuelves a la parte del test y lo haces bien hecho, ya con toda la información. ¿Cómo se hace el test de la silla? Pues necesitas solo tres cositas. Una silla sin brazos de una altura normal, que suelen ser unos 45 centímetros. El coronómetro de tu móvil, por ejemplo, u otro coronómetro. Y más o menos 30 segundos de ganas de valentía. Entonces te sientas en el centro de la silla, con los pies separados más o menos a la altura de los hombros, a la anchura de los hombros, pero que estén bien planos, apoyados en el suelo, y los brazos cruzados sobre el pecho, como si te abrazaras. Entonces mira la técnica que haré en el vídeo. Te levantas completamente con las caderas y las rodillas extendidas y te vuelvas a sentar hasta tocar la silla, pero con control. No te dejes caer. Esto sería una repetición. Entonces lo que vamos a hacer son cinco seguidas. Aquí la velocidad sintética nos sirve. No uses los brazos para impulsarte. Mantén la espalda recta. Y si tienes dudas de equilibrio, que no lo tienes muy claro, pues haz el test cerca de una pared o cerca de un mueble, por si acaso. Esto no es una competición. Es una información sobre ti. Entonces prepara tu coronómetro para el vídeo. Mira cómo lo hago yo y tú lo repites. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y después paras y miras el coronómetro. Pues empezamos en la posición sentados y con los brazos cruzados, como si nos abrazáramos. Esta es la primera posición. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos tardado en hacer estas cinco repeticiones? Entonces, ¿cuánto te ha dado? Apúntalo. Yo he tardado unos seis segundos. Y si no has podido completar las cinco repeticiones, o has necesitado apoyarte con las manos, pues esto no es un fracaso. Es una información útil, que es lo que vamos a usar ahora mismo. Y ahora lo importante. ¿Qué significa el tiempo que has tardado en hacer el ejercicio, en las cinco repeticiones? Esto no es arbitrario. Está validado con miles de personas. Y te lo voy a explicar de forma clara. La referencia principal es la siguiente. Si tardas menos de 12 segundos, sin importar tu edad, después de los 60 años, estamos hablando, tu fuerza muscular está bien. Si tardas entre 12 y 15 segundos, estás en la zona de atención. No es urgente, pero sería interesante que empezáramos a actuar. Si está por encima de los 15 segundos, es una señal clara de que has perdido fuerza muscular. Y aquí ya no estamos hablando de prevención, sino de intervención. Hay que hacer algo. Y si no has podido completar las cinco repeticiones, o has necesitado ayuda con los brazos, pues esto equivale a estar por encima de los 15 segundos. Si tu resultado ha sido alto, más de 15 segundos, pues no apagues el vídeo porque lo que viene ahora es para ti. Te voy a contar un caso de una paciente. Cambio los datos por privacidad. Le llamaremos Carmen, de 68 años. Acude a la consulta porque se cansaba subiendo las escaleras y tenía miedo a salir sola. Ella lo que decía es que, bueno, esto es la edad, no tiene importancia. Entonces, al hacerle el test, tardó 18 segundos. Ella pensaba que era normal, pero esto no lo era. Al cabo de tres meses, con los ejercicios específicos que voy a compartir ahora contigo, repetimos el test y tardó 13 segundos. Pero el número en sí no es lo importante. Lo importante es que volvió a salir sola, sin miedo. Y esto es lo que cambia cuando tus piernas empiezan a recuperar fuerza. ¿Por qué un test tan simple funciona? Porque este test de levantarte de la silla es como arrancar un coche. Necesitas potencia. ¿Y esa potencia de dónde viene? De los músculos más grandes de tu cuerpo. ¿Cuáles son? El cuádricep, los muslos y los glúteos. Son también los más importantes para la movilidad diaria. Caminar, subir escaleras, levantarte del váter. Todos estos movimientos dependen de ellos. De aquí está lo importante. Este test no solo mide la fuerza, que sí que la mide. Predice tu riesgo futuro de caídas. Se correlaciona con tu masa muscular total general del cuerpo. Anticipa tu capacidad funcional en los próximos años. Vamos, que dicho de esta forma, estos 30 segundos te dicen cómo va a estar tu independencia dentro de 5 o 10 años. Por eso merece la pena tomárselo en serio. ¿Cuál es el plan de acción? Aquí me refiero a si tu tiempo ha sido alto en las 5 repeticiones desde la silla. Pues en este caso tienes opciones. Aquí no se trata de convertirse en un atleta, sino de algo más importante, que es recuperar la fuerza muscular y la independencia. Y esto funciona. Voy a darte un protocolo de 8 semanas que tiene 3 fases claras. La fase número 1 es la de activación, que es la semana número 1 y la semana número 2. Te lo adaptas a tu situación empezando suave. Son 3 cosas cada día, pero con un día de descanso a la semana. En primer lugar, haces sentadillas en la silla, pero con un apoyo ligero. Te sientas y te levantas, pero tocando una mesa con las manos si lo necesitas. Es decir, te apoyas, te ayudas. Esto no es hacer trampa, esto es progresión. Poco a poco, haz 8 repeticiones, descansas un minuto y repites 3 veces. Te lo adaptas a tu situación. En segundo lugar, camina 15 minutos extra cada día. 3 paseos de 5 minutos cuentan. Y en tercer lugar, usa las escaleras 2 veces al día. Añades este ejercicio, pero con seguridad. Despacio y eso es todo. Nada heroico. La fase número 2 sería de progresión, que es la semana 3 y la semana 4. Ahora lo que hacemos es quitar las ayudas. Hacemos las sentadillas, pero sin apoyo. Y si aún no puedes, pues quédate una semana más en la fase anterior. No tenemos prisa. También puedes añadir las mini sentadillas, que es flexionar solo hasta la mitad. Como si fueras a sentarte, pero te quedas a medio camino. No llegas a tocar la silla. Esto lo puedes hacer 15 veces seguidas, porque no bajas tanto y no hace falta tanta fuerza. También puedes practicar el equilibrio con una pierna, apoyándote en la pared durante 30 segundos a cada lado. Después ya tenemos la fase número 3, que sería de fortalecimiento. Que es la semana 5 a la semana 8. Y aquí lo que haces es consolidar. Repites el test de la silla cada semana, pero no para obsesionarte, sino para ver cómo estás avanzando. Y lo que puedes hacer aquí son sentadillas con una botella de agua en cada mano. Aquí el peso no es lo que importa, sino el mantener la técnica, el hacerlo bien. También se puede añadir otro ejercicio, que son las zancadas, que consiste en dar un paso adelante, flexionando ambas rodillas sin moverte y vuelves a la misma posición. Y luego con la otra pierna. Es más fácil verlo que explicarlo. Así que fíjate bien en la imagen que te voy a poner. Y después hay algo crítico que mucha gente ignora, pero que es importante, que es el tema de la neumnutrición, concretamente las proteínas. Sin proteína suficiente, todo este trabajo sirve de poco. Piensa en ello como construir una casa. El ejercicio es el trabajo que estás haciendo. Pero la proteína son los ladrillos. Sin ladrillos no tenemos casa. Necesitas un mínimo de 1,2 gramos de proteína por cada kilo de peso, que sería para una persona 70 kilos, unos 85 gramos de proteína al día, repartidos durante las comidas. Dos huevos en el desayuno, pescado o pollo al mediodía, legumbres o carne durante la cena. Esto, como digo, distribuido durante el día. Es un ejemplo. Y después de hacer ejercicio, también es interesante tomar proteínas durante las dos siguientes horas, como un vaso de leche, un yogur griego o la comida normal. También es interesante hacerse un control de la vitamina D, porque si la tienes baja, y en muchas personas está baja, pues quizás sea necesaria la suplementación. Esto lo tienes que consultar con el médico. Por supuesto, todo lo que digo, lo mejor es consultarlo también con tu médico o con tu enfermera para adaptarlo a tu situación particular. Las señales de alarma. Si no has podido completar las cinco repeticiones, entonces necesitas que un médico te evalúe, porque esto podría ser una sarcopenia avanzada o puede ser otra cosa, pero hay que valorarlo. Si has tenido que utilizar los brazos para impulsarte porque las piernas no podían solas, pues estamos en lo mismo. Es una debilidad importante, incluso podría ser severa, y hay que valorarlo. Si durante el test perdiste el equilibrio o notabas que ibas a caerte, pues esto no lo ignores, porque también habrá que valorarlo. Y distingue entre molestia muscular normal del esfuerzo, que esto es una cosa, y el tener un dolor intenso en las articulaciones o en los músculos, que esto es otra cosa totalmente distinta. Si notas un dolor agudo cuando empiezas a hacer el test, para inmediatamente y consulta. El test es una alerta temprana, no es un diagnóstico completo. Si algo no va bien, necesitas una valoración profesional médica. Resumiendo, que tienes un test de 30 segundos, que te da una señal temprana sobre tu fuerza muscular. Ya hemos visto que si tardas más de 15 segundos, esto no es para asustarte, pero sí que es para actuar con ejercicios específicos, con proteína suficiente y con constancia. Y por supuesto, consulta a tu médico o tu enfermera para que te ayuden. Ves el caso de Carmen, que hemos explicado antes, que de tener miedo a las escaleras, pasó a recuperar su independencia, haciendo una serie de ejercicios, cuidando su alimentación. Ya te voy a pedir algo. Déjame en los comentarios cuánto tardaste en hacer el ejercicio y tu edad. Esto no es por curiosidad, sino para crear una referencia real para otros que estén leyendo y que se preguntan si su resultado es normal. Y si este vídeo te ha dado información útil sobre tu salud muscular, compártelo con alguien que también lo necesite. Puede que esos 30 segundos le cambien el futuro. Y si quieres profundizar sobre el tema de la sarcopenia, te dejo aquí otro vídeo en el que profundizo en diferentes aspectos de este tema. Y como siempre, recuerda que el vídeo es informativo y educativo y no sustituye la consulta con tu médico o con tu profesional de la salud de referencia. Un abrazo, cuídate y nos vemos el próximo vídeo.